En Tuluá nació el primer proyecto de asociatividad del Valle del Cauca, iniciativa respaldada por la firma de siete alcaldes de la zona, quienes en un evento especial firmaron los estatutos de conformación del proyecto de región de planeación y gestión del centro del valle, con la finalidad de crear proyectos en común y jalonar los recursos para su implementación. Es sentarse con los diferentes alcaldes de los diferentes municipios y poder llegar a establecer cuáles son los proyectos que se deben de realizar conjuntamente entre cada uno de los municipios que estamos dentro de la región de planificación y gestión y que puedan ser comunes a los intereses de las comunidades que compartimos en nuestros territorios, sobre todo los territorios de la zona rural. No son iniciativas que salen desde el municipio de Tuluá, sino que son iniciativas conjuntas que se desarrollan con cada uno de los alcaldes en cada uno de los municipios. Esta figura contenida en el ordenamiento político colombiano estaría integrada inicialmente por 11 municipios que buscan aunar esfuerzos para presentar y gestionar proyectos de impacto regional que beneficien a todos sus habitantes. El mejor instrumento que le podemos dejar a los alcaldes que estamos en ejercicio a cada uno de nuestros municipios se da la oportunidad de darle el agradecimiento al doctor Vélez, que fue quien le ha venido liderando en cabeza de su secretario de planeación la conformación de la región de planificación y gestión. Trujillo es un municipio con un 70% de su población es agrícola. Los proyectos que vamos a encaminar aquí en la región van a ser que vayan direccionados para el sector agro para que podamos tener un buen desarrollo dentro de nuestra comunidad. Vamos a buscar poder establecer con claridad cuáles son los proyectos que se pueden trabajar, cuáles son los proyectos que se pueden presentar y buscar la manera de obtener la atención del gobierno nacional y poder obtener también la asignación de recursos que me permitan su ejecución de una manera eficiente a favor de las comunidades que vamos a querer beneficiar. Funcionarios del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación que han actuado como asesores estuvieron presentes en el evento que se nutrió en las mesas de trabajo donde se recogieron proposiciones de todos los mandatarios y los directores de planeación de cada municipio. Como apoyo el ministerio precisamente ha venido acompañando este proceso desde el mismo momento en que se gestó la idea por parte del alcalde de aquí del municipio de Tuluá y acompañado de los nueve alcaldes que también hicieron presencia para este evento el ministerio dispuso inmediatamente de funcionarios profesionales en el área jurídica para que hicieran el acompañamiento de tal manera que el marco jurídico de este proyecto sea totalmente ajustado a la norma así que podamos sacar adelante los propósitos del centro del Valle. Desde el Departamento Nacional de Planeación la conformación de esquemas asociativos es la figura y la herramienta de gestión y planificación que le va a permitir a los municipios trabajar de manera mancomunada y generar visibilización a nivel nacional para de esta manera anular recursos y mejorar por consiguiente una serie de variables socioeconómicas que en los territorios se evidencia. La primera junta directiva de la región de planeación y gestión del centro del Valle estará integrada por los alcaldes de Andalucía, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Zarzal y Tuluá quienes se encargarán de trabajar para que el proyecto siente las bases que le permitan su sostenibilidad en el tiempo.